¡Déjame a mi padre o algo más! Ahora, ¿no es esto? ¡Interesante! Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Cris y al día de hoy veremos nuestras selecciones para el Top 10 de los villanos de caricatura más poderosos. Nueve primes ha creado malo en mi absente y así te vas a caer. Para esta lista, veremos a los malos y antagonistas que están en el pináculo de la fuerza en sus respectivas series. Excluiremos a los villanos de las películas animadas ya que merecen su propia lista. ¿Qué villano de caricaturas te ha hecho temblar de miedo? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Número 10. Batu, la leyenda de Korra. Por muy peligroso que sea el Señor del Fuego Osai, no está ni cerca de ser el verdadero enemigo natural del Avatar. Ese honor pertenece nada más y nada menos que al espíritu de la oscuridad, Batu. Yo viví 10.000 vidas antes de que el primer de tu tipo se caiga fuera del mar. El objetivo de Batu, la antítesis de Raba, el espíritu de luz y paz que habita en el Avatar, es sembrar el caos y la destrucción. Además de la capacidad de disparar poderosos rayos espirituales, la presencia oscura de Batu puede corromper a otros espíritus, convirtiéndolos en despiadados espíritus oscuros. También se sabe que el poder de Batu crece exponencialmente en tiempos de caos. Tras convertirse en el espíritu Avatar oscuro, los poderes de Batu alcanzan su punto álgido y adquiere la capacidad de controlar la vida de las plantas. Batu también es inmortal, por lo que, aunque se purifique, siempre volverá mientras exista Raba. Número 9 El núcleo Amphibia Si el conocimiento es poder, entonces el núcleo bien podría ser un dios. Una coalescencia de las mentes más brillantes de Amphibia, el núcleo, sirve en secreto como el verdadero gobernante de la isla, Con la ayuda de la Caja de Calamidades, el núcleo hizo avanzar gradualmente su civilización, conquistando otros mundos. Incluso sin la caja, la inteligencia y la avanzada tecnología del núcleo lo convirtieron en el ser más peligroso de Amphibia. Después de adquirir un anfitrión, el núcleo no solo gana más movilidad, sino que se vuelve prácticamente imbatible dentro de su dominio, donde puede acceder a armas de energía, así como controlar un suministro interminable de soldados robots y armas mecánicas para abrumar a sus enemigos. Como último recurso, el núcleo puede incluso convertir en arma la luna de Amphibia para acabar por completo con la resistencia. Número 8 Unicron Franquicia Transformers Aunque sus orígenes han sufrido algunos cambios a lo largo de los años, Unicron es y siempre ha sido el mal en estado puro. También conocido como el portador del caos, el poder de Unicron es tan grande que incluso Megatron, que es infamemente orgulloso, no tiene más remedio que someterse a la voluntad de Unicron. En casi todas sus apariciones, Unicron es representado como un robot del tamaño de un planeta capaz de destruir planetas, estrellas y potencialmente incluso el universo entero y más allá. En la serie Transformers Prime, la sangre de Unicron produce energón oscuro que puede revivir a los cibertroneanos caídos como feroces muertos vivientes. Además, la serie también revela que con el tiempo, Unicron se convirtió en la propia Tierra, lo que le permite controlar la superficie del planeta produciendo terremotos, así como crear un ejército interminable de avatares de piedra. Número 7 También conocido como Trigon el Terrible, el apodo de este demonio interdimensional, ni siquiera empieza a cubrir lo peligroso que es. Como padre biológico de Raven, Trigon es la encarnación literal de todo lo malo e impío del universo. Además de su aspecto gigantesco y su superfuerza, Trigon también tiene el poder de manipular la energía y realizar proezas mágicas divinas como deformar la realidad, la piroquinesis, invocar un ejército de demonios, volar, así como resucitar a los muertos y darles poderes mágicos. Cuando desata su verdadero poder, Trigon es más que capaz de destruir dimensiones enteras. No hace falta decir que Trigon ha dejado huella como el enemigo más poderoso de los titanes. Número 6 Dagon Ben 10 Supremacía Alienígena Este conquistador de 100 dimensiones es literalmente la encarnación del poder. Como uno de los seres más poderosos de la franquicia Ben 10, Dagon posee un arsenal de habilidades especiales que incluyen, entre otras, conocimientos mágicos avanzados, revivir a los muertos, ojos láser, cambiar de forma, inmortalidad, manipulación del clima, así como el poder de controlar las mentes a escala global. Todo ser humano en esta dimensión se acercará ante él. Incluso cuando está prisionero, basta con que fragmentos del poder de Dagon se filtren a través de su sello para causar un caos masivo en la Tierra. Aunque una de sus pocas debilidades es que puede ser sellado, cualquiera que selle a Dagon en su interior se imbuirá de su poder ilimitado. A pesar de su aspecto infantil, el coleccionista es uno de los seres más fuertes del reino demoníaco. A menudo se le conoce como el niño de las estrellas y el gran cazador. Pero no se sabe mucho sobre el coleccionista y su pasado. Lo que se sabe es que posee tanto poder y conocimiento mágico que hasta el déspota más despiadado no puede evitar temerle. Aunque aún no han revelado su verdadero poder, el coleccionista ha demostrado que puede hacer prácticamente cualquier cosa, incluso mover la luna simplemente deslizando el dedo. El hecho de que actúe de forma infantil y esté obsesionado con los juegos podría decirse que le hace aún más peligroso e impredecible, especialmente para aquellos que cometen el error de cruzarse con él. Número 4 Bill Cipher Gravity Falls ¿Quién diría que un triángulo tuerto con sombrero de copa y moño podría ser tan aterrador? En su aparición inicial, Bill parece el típico demonio de los sueños al que le encanta el caos y tiene un retorcido sentido del humor. ¡Ey, mira lo que puedo hacer! ¡Dios mío! ¡Pero tú, niño! Pero la verdad es mucho más aterradora. Resulta que Bill fue el responsable de acabar con la totalidad de su hogar en la segunda dimensión antes de poner su mirada en la tercera dimensión vecina. Cuando finalmente trasciende al mundo real y obtiene una forma física, Bill también adquiere poderes divinos y se vuelve prácticamente invencible. Ya sea dando la vuelta a la realidad o haciendo realidad las peores pesadillas de la gente, no querrás meterte con Bill. ¡Oh, no! ¡Un tantrum! ¿Qué sea lo que haré sobre eso? ¿Cómo es esto? ¡Bum! ¡Oh, un golpe! ¡Hace que mató el tiempo, baby! Número 3 Childe Young Justice Comparado con el niño brujo Clarion, el ser conocido como Childe es una raza de maldad completamente diferente. Como señor del caos, Childe ya posee un enorme poder místico por sí sola, pero con el apoyo de sus compañeros señores del caos se vuelve prácticamente imparable. Tu vida toda en la Tierra ha sido bastante el fiasco. Eso termina ahora. Como resultado de este aumento de poder mágico y con la ayuda de su casi indestructible defecto familiar, el nivel de amenaza de Childe aumenta exponencialmente hasta el punto de que su deseo de ver arder el mundo obliga a los héroes y villanos de la Tierra a unir sus fuerzas. Incluso el trabajo en equipo de poderosos místicos como Clarion y el Dr. Fate resultan ser poco más que una molestia para ella. A pesar de la mala suerte final, Childe prácticamente redefine el verdadero significado del caos. Número 2 Anti-Pops Regular Show Su nombre es literalmente lo que significa. Al contrario que el bonachón y educado Pops, su hermano Anti-Pops es totalmente desagradable y busca destruir todo y a todos, especialmente a su hermano. Como ser cósmico, Anti-Pops posee telequinesis, manipulación de la energía y puede convertirse en un ser titánico con fuerza suficiente para destrozar planetas enteros con facilidad. Pero el poder más peligroso de Anti-Pops es su capacidad de crear fallos que pueden borrar todo lo que tocan. La rivalidad de Anti-Pops con Pops en realidad se remonta a vidas, ya que él y su hermano son tan poderosos que cada vez que chocan en un enfrentamiento final, en realidad reinician todo el universo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Ultrón infinito. What if? Esta versión de Ultrón es tan letal que hace que el chasquido parezca trivial en comparación. Procedente de un universo alternativo en el que los Vengadores no consiguen detenerlo, Ultrón no solo destruye la Tierra, sino que también consigue hacerse de las gemas del infinito, convirtiéndose en Ultrón infinito. Con un poder cósmico infinito al alcance de su mano, Ultrón consigue acabar fácilmente con toda la vida sensible de su universo. No puedes ganar. Ya lo tengo. No mucho después de completar su misión, los poderes de Ultrón vuelven a evolucionar, permitiéndole acceder al multiverso, así como detectar y luego derrotar al todopoderoso vigilante. El hecho de que en un momento dado, Ultrón infinito tenga poder suficiente para amenazar a todos los universos y obligar incluso al vigilante neutral a entrar en acción, dice mucho de lo peligroso que es. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.